No me digas que te vas, vidita mía no me olvides, como me vas a dejar, si yo no quiero que actives, la tristeza de un guayabo que en mi pecho no vive. Si te vas no me abandones, y aunque estés lejos me escribes, y espero que me perdones, quiero casarme inclusive con usted, que está más buena, que pozo me da que vive. Mi miel de abeja con queso, mi guiso de pato y guire, mi cajada madurita, con pisillo de chigüire, le dejo el agua clarita, dulcita de acalajive, aquí estoy mi llanerita, atento si me recibes, y por ti curto mi cuero, que en mitad de mi vive. Mi miel de abeja con queso, mi guiso de pato y guire, mi cajada madurita, con pisillo de chigüire, le dejo el agua clarita, dulcita de acalajive, aquí estoy mi llanerita, atento si me recibes, y por ti curto mi cuero, que en mitad de mi vive. Sus padres ya no me quieren, ni hablar conmigo le prohiben, ahí es como dice el dicho, su cuerpo es el que le pide, si te quedas o te vas, es usted la que decide. Cuántas veces he soñado, ya siendo tu esposo vivir, pero eso no se ha logrado, yo quiero que se cultive, que ese amor eche raíz, a que nadie lo derribe. Que se mueran de envidia, los que adulan y le piden, los que le viven diciendo, que de mi ya se retire, esos me tienen envidia, será porque soy catía honrado y trabajador, Entonces no te descuides, que por ti curto mi cuero, que en mitad de mi vida, entonces no te descuides, que por ti curto mi cuero, que en mitad de mi vida, Entonces no te descuides, que por ti curto mi cuero, 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 que por ti curto mi cu